Oye mami, bienvenido a mi cero, de clase, y javi, y me rendí, aunque como de aquí. Desacatea, suéltatea, abiertele el miento a mi cama, que yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi, dime que tú quieres que te haga. Desacatea, suéltatea, abiertele el miento a mi cama, que yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi, dime que tú quieres que te haga. Hey menor, me encanta como bajas tu sudor, al ritmo de la pista tu piel quemas por el sol, con ese cuerpo que al quiera le da calor. Tú me arruinas ocho y me ponías botas, vapor agresiva, sácame las uñas felinas, ponte tu pedal y corra, vamos pa' la esquina, convertente en boceadorra, dame un golpe de barriga, una dominora, tírateme encima. Desacatea, suéltatea, abiertele el miento a mi cama, que yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi, dime que tú quieres que te haga. Desacatea, suéltatea, suéltatea, abiertele el miento a mi cama, que yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi, dime que tú quieres que te haga. Abrete su hábitel, que te lo voy a hacer, abre la pena que su tarroca vuelva a amanecer, solo en un motel, que tengo una sobrecarga y te la va a beber. Cállatea, no digas nada, que nada más te van a oír los gritos con los patas, yo estoy claro que eres desacatea, ponte en posición y dale ratatata. Desacatea, suéltatea, abiertele el miento a mi cama, que yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi, dime que tú quieres que te haga. Desacatea, suéltatea, abiertele el miento a mi cama, que yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi, dime que tú quieres que te haga. Si yo te mongo tú vas a quedar loca, cuando yo pase mi lengua por tu boca, te toco aguantar lo que te toca, dale mami que lo tengo roca. Si yo te mongo tú vas a quedar loca, cuando yo pase mi lengua por tu boca, te toco aguantar lo que te toca, dale mami que lo tengo roca. The Classroom, el salón de clase. Oye mami, sácate un 100% en The Classroom. En Grady, ah. Cabri. Lo mejor que ha pasado, soy yo y tú. Los cerebros, el brain, sonido grum, acostumbre y si a esto. Crac, 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 plac. Ajá.